Aquí estamos de nuevo con una nueva canción. Si gustan, pueden pausar el video, copiar la letra y los acordes en la guitarra, tu forma de ser. Antes de comenzar, les recuerdo que este es traste 1, traste 2, traste 3, 4 y así sucesivamente. Cuerda 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se cuenta de abajo para arriba. Vamos a empezar con Sol, que es en el segundo traste, la quinta cuerda y en el tercer traste va a ser la sexta y la primera. Ese es Sol. El rasgueo va de esta manera. Dos para abajo, dos para arriba y uno para abajo y uno para arriba. Dos para abajo, dos para arriba, uno y uno. Y van a ser, después de Sol, va a ir Si menor. Si menor es en el segundo traste, se hace cejilla. Y en el tercer traste va a ser en la segunda cuerda y en el cuarto traste va a ser 4, 3. Ese es Si menor. Igual. Después cambia a La menor. La menor es en el primer traste, la segunda cuerda. En el segundo traste va a ser 4 y 3. Y finalmente terminamos con Re. Re es en el segundo traste, 3, 1 y en el tercer traste, 2. De nuevo, el rasgueo es. Son dos veces en cada nota. Sol. Sol. Si menor. que es en el segundo traste, que es en el segundo traste, toda la cejilla y luego 2, 4, 3. Lo estamos haciendo dos veces. Después, la menor, 2, 4, 3. Re, 3, 1, 2. Se repite eso 7 veces para la canción. Y aparte, dos veces para primero la introducción y después al final de la canción. Otra vez lo voy a hacer una vez más lento. Y ya después lo hacemos con el canto a ver qué nos permite hacer YouTube. Recuerden que esta no es mi canción. Es a Loco o Tu Forma de Ser. Y pues yo lo he escuchado con varios artistas. Entre ellos Alberto y Roberto. También con los auténticos decadentes. Y lo acompaña a Rubén Albarrán. Y de ahí lo van a encontrar en YouTube. Les voy a dejar el enlace para que también la escuchen. Lento. Otra vez. Sol. 5, 6, 1. Si menor, segundo, y luego 2, 4, 3. En el segundo traste. Es down, down, up, up, down, up. Y se repite dos veces. Entonces, down, down, up, up, down, up. Luego, la menor. Dos veces. Y luego, re. Dos veces. Recuerden también de tratar de tocar en las cuerdas más bajas. No los derrío porque si no se oye feo. ¿Ok? Vamos ahora a practicarlo un poquito. Este, para que empiecen a practicar y a practicarlo. Hasta que les salga. Sol. Si. Menor. La menor. Re. Música 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 Eso fue en Head Voice Muy chillón para mi gusto Así que vamos a hacerlo ahora en Chester Voice Música Te vi llegar Del brazo de un amigo Cuando entraste al bar Me caíste al piso Me tiraste una llena Me tiraste al piso Y estallaron los vidrios De mi corazón Te vi bailar Brillando con tu ausencia Sin sentir llevar Chocando volantes Te burlaste de todo Te reíste de mi Tus amigas Escaparon de ti Y a mi reloj de loco Tu forma de ser A mi reloj de loco Tu forma de ser Luego y tu y tu Toledo Con estrellas En la noche De la media fila A mi reloj de loco Tu forma de ser A mi reloj de loco Tu forma de ser Luego y tu Toledo Son estrellas En la noche De la media fila En la noche En la noche De la media fila A mi reloj de loco Tu forma de ser Luego y tu Toledo Son joyas En el barco De la media fila Vení sin ti a mí Tomaste mi cerveza Me sonreíste así Nadando en tu demencia No sabía qué hacer Te traté de besar Te pegaste un sofá Que te pusiste a llorar Me vuelve loco Tu forma de ser A mi reloj de loco Tu forma de ser A mi reloj de loco Tu forma de ser Luego y tu Y tu Toledo Son joyas En el barco De la media fila De la media fila Con eso los dejo Espero les haya gustado El video Si aprendieron Algo nuevo Les pido Un dedito para arriba Suscribirse por aquí Por aquí van a encontrar Otra canción en guitarra Y por acá El link Donde están Más canciones Explicadas en la guitarra Hasta la próxima En Japón Amén Amén